El Centro Comercial Portal de la Marina vivió este sábado una jornada festiva con el desfile de los monstruos cristianos de Edenia. La música y los festeros invadieron el Centro Comercial para sorpresa de muchos usuarios. Una iniciativa que al mismo tiempo dinamizaba las compras y el ocio de Portal de la Marina. Les filaes calentaron motores para las próximas fiestas del mes de agosto. Gracias por ver el video.